El regalo parte, ¿sale Bardo? El regalo parte ahí. ¡Lea! ¡Lea, Lea! ¡Sáquelo, sáquelo! ¿Eso es lo que estaba escribiendo en la piscina? ¡Está bajando! Ya, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Ve atrás y escala el árbol! ¡Anda a escalar el árbol! Si quieres tu regalo, sigue las pistas. ¡Buena suerte! ¡Ve atrás y escala el árbol! ¡Anda atrás el árbol! ¡Anda a escalar el árbol! ¡Anda grabando! ¡Anda grabando! ¡Ya! ¡Va a buscar el árbol! ¡No sabía que la títica estaba sacando una piscina! ¡Es que cuando todo aparecía ahí... ¡Sacaba! ¡Hablaba de números! ¡Vamos a seguirla! ¡Vamos a seguirla! ¡Sí! ¡Ahí, ahí, ahí! Quizás la señal no está buena, pero arregla tu antena. ¿La antena? ¿Dónde está la antena? ¿Y esto? ¡Sí! ¡Qué bacán! ¡Anda la antena! ¡No, porque ella lo deduce! ¡Ah, anda leyendo los papeles! ¡Deja que pasen las cámaras! ¡Es que no cacho la botella! ¡Nunca jugaba esto! ¡Ay, qué bacán! ¡Ay, qué bacán! ¡Ay, qué bacán! ¿Ya qué dice la antena, eh? Dice... Un bodín de acelgas no estaría mal. ¿Acelga? ¿Dónde está la acelga? ¿La acelga? ¿Es lo que pienses? ¡Yo no dije nada! ¿Dónde está la acelga? ¡Yo no dije nada! No, esos son cebollines. ¡Eso no es acelga! ¿Ya dónde están las acelgas? ¡Ah, yo acá! ¡Sin pisármelas! ¡Hay más acelgas! ¡Ay, más! ¿Qué dice? Tiene que leer. ¡Ah, y encontró primero! ¿Qué encontró? Una de estas de resistencia. ¡Qué bacán! Sigue buscando. ¿Podrás encontrar algo más o no? ¿Dos ruedas podría ser? ¿Dos? ¡Mira, mira por todos lados! ¡Mira por todos lados! ¡No! ¡No, no! ¡No es la bici! ¡Ah, ya! ¿Por qué no lo puedes? ¡Ah, dos ruedas! ¡Qué bacán! ¿Qué es? Un rodillo de yoga. ¡Sortigo! El torero de la tiga lo encontrará. Un aro de yoga también. ¿Qué es? Para hacer... ¡Vaya dejándolo ahí! Lo voy a dejar ahí. Un cubre manubrio. Un cubre manubrio. Esto lo voy a guardar después de los papelitos. Dice... Ve a dónde la que le lleve a dar paseos... No, ve a dónde... Ve a dónde la que la lleve a dar paseos y encontrarás tu sorpresa. ¿La bicicleta? ¿Cuál es la que te llevo a dar paseos? ¡Yo! Yo te llevo a dar paseos. ¡Ah, ahí hay una bolsa! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Yo justo todavía he dicho que el otro no me quedaba tan bien. Ahora te queda bien. Está muy lindo el color. ¿Qué tal es? Está acá. El último estaba bueno. Está bueno. De ahí lo justo, pero estaba acá. ¿Y hay más papeles o no? Está muy bueno. No, no hay más papeles. ¿No hay más papeles o sí? Sí, falta adentro. ¿Falta? Ah, sí, ve. No sé, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Hay papeles ahí o no? ¿Hay una bolsa? ¿En la bolsa? No. La Susana. Susana. Algo falló. ¿Y ese que tenía en la mano? No, ese es del otro. Algo falló. ¿Qué dice ese? Yo creo que hay algo... De la comida. En la comida, en el microondas. Para comer, para comer. ¿Qué fácil? Prábala, trábala. Una lasaña. Una lasaña en el microondas. Dice, creo que llegamos al final. Espero te haya gustado esta travesía. Feliz cumpleaños, mi vida. ¡Oh, qué bacán! Va a hacer ejercicio. Está muy bacán. Gracias. Yo comprando, escondí ahí, güey. Está todo muy bacán. ¿Y yo solo te lo hago? Solo una... ¿No fue tu mamá? Solo una espada para hacer ejercicio. La pongo ahí y pesan. Gracias, mi bala. Bravo. Estuvo entretenida en el juego. Sí, todo super bueno. Sí, lo habéis dejado pensado. Y yo no te asustí. No, 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 no.